a patricio estrella 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 pero los que no saben él vive en el fondo del mar en fondo de bikini donde vive aventuras diarias con sus amigos Bob Esponja arenita mejilla Don Cangrejo y Calamarlo con ellos vive sus aventuras que él tiene a diario junto también con su amigo y mejor amigo Bob Esponja ¡Gracias! 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 Si te está gustando este video recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos dad like y comentar ¡Gracias! 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 Si te gustó este video recuerda suscribirte y dar like y comentar tu opinión